La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que puede conllevar graves complicaciones. Por tal motivo, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó en 2011 al Calendario Nacional de Vacunación la vacuna antigripal, que es la principal medida de prevención contra esta enfermedad. Esta vacunación anual y obligatoria se brinda gratuitamente en los hospitales y centros de salud públicos de todo el país, a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación, a todo el personal de salud, a madres con hijos menores de 6 meses que no se hayan vacunado durante el embarazo, a todos los mayores de 65 años, a las personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas y a los niños de entre 6 meses y 2 años, a quienes se les deberán aplicar dos dosis separadas al menos por 4 semanas. Las personas integrantes de estos grupos deberán vacunarse anualmente, independientemente de haber recibido tratamiento previo con antivirales. Es muy importante estar vacunado, ya que una simple gripe puede agravarse y traer complicaciones para la salud.